Hola Cuánticos, soy Leslie Carrió y les doy la bienvenida al nuevo episodio de CuántiNews. Y el día de hoy te hablaré de la nueva declaración de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en México. También te contaré sobre WorldCraft, una nueva herramienta de inteligencia artificial de escritura desarrollada por Google. Además, te compartiré los detalles de cómo se llevó a cabo el más reciente hack hacia Dropbox. No te pierdas todo esto y mucho más en el nuevo episodio de CuántiNews. Comenzamos con este nuevo episodio con la novedad de que la división italiana de una empresa de telecomunicaciones llamada Vodafone le está notificando a todos sus clientes sobre una filtración de datos que fue causada por 4B Spia. Uno de sus socios comerciales que opera como revendedor de los servicios de telecomunicaciones en el país italiano, el cual fue víctima de un ciberataque. Según el aviso, este hack tuvo lugar la primera semana del mes de septiembre, en donde resultó comprometidos los datos confidenciales de los suscriptores. La información vulnerada incluye detalles de la suscripción, documentos de identidad con datos confidenciales, así como detalles sobre el contacto de los usuarios. Por su parte, Vodafone Italia recomienda a todos aquellos que han recibido las notificaciones a permanecer atentos a avisos no oficiales, ya que el riesgo de ser blanco de estafadores aumentó. Adicionalmente, se reveló que 4B cerró el acceso a los servidores violados y ha implementado un nivel de seguridad más alto en sus sistemas para evitar que ocurra un incidente similar en el futuro. De nuestra parte, te recomendamos suscribirte a este canal de noticias en temas de ciberseguridad, tecnología, videojuegos y mucho más, dándole clic al botón de suscripción en la parte de aquí abajo como te muestro pantalla y listo, es muy fácil y rápido. Además, no olvides activar la campanita. ¿Te acuerdas que justo en el episodio anterior te contamos sobre el hack de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de nuestro país? Bueno, ahora te traemos más información al respecto. Resulta que la CICT ha extendido la suspensión de plazos y trámites hasta el próximo 31 de diciembre de este año. Así lo dio a conocer la dependencia por medio de una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, la cual dice lo siguiente. Se suspenden por causas de fuerza mayor los términos y plazos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil. A partir del día 24 de octubre del 2022 al 31 de diciembre del 2022, en este periodo no ocurrirán los plazos y términos para la recepción de documentos e informes, trámites, actuaciones, diligencias, inicio, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos y o procedimientos contenciosos ante órganos jurisdiccionales de carácter federal y local como notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y medios de impugnación, así como cualquier acto administrativo que sea solicitado a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil. Por el momento, la SCIT no ha ofrecido mayor información sobre por qué decidieron alargar la suspensión de trámites y plazos y tampoco ha detallado el tamaño de afectación a la dependencia. Por nuestra parte, solo nos queda decirte que los mantendremos informados. Pasando a nuestro lado tecnológico, es momento de presentarte WordCraft, un nuevo modelo de inteligencia artificial que está siendo desarrollado por Google y busca generar obras de ficción de manera automática y también reescribir frases o hasta describir objetos. Google ha quedado ponerla a prueba con 13 escritores profesionales y estos afirmaron que su funcionamiento actual no permitía adaptarse a un estilo narrativo concreto. ¿Y cómo fueron estas pruebas? Bueno, estas comenzaron con una historia añadiendo las palabras pingüino nadando, incluyendo otras ideas básicas como una madre pingüino sentada sobre sus huevos. Y con esta premisa, la inteligencia artificial comenzó a escribir una historia bastante curiosa y surrealista. Sin embargo, tras estas pruebas realizadas, se pudo concluir que el resultado era una escritura bastante básica con diferentes contradicciones durante la escritura. Es por ello que no se puede tomar esta inteligencia artificial en la actualidad como una buena herramienta de trabajo. Solo sería buena para generar ideas interesantes. Así que los editores de este canal aún pueden respirar tranquilamente, ya que faltará algo de tiempo para que esta guía pueda generar textos aún más completos y congruentes por ahora. Y justo para despedirme, es turno de hablar de Dropbox, popular plataforma de almacenamiento en la nube, la cual reveló que durante a mediados del mes de octubre tuvo una extraña actividad dentro de su cuenta y tras un breve proceso de investigación, se descubrió que uno de los desarrolladores fue víctima de phishing, haciendo que un hacker pudiera acceder a la cuenta de Dropbox para descargar el código fuente de más de 130 repositorios de Jitku. Dentro de este código se encontraban credenciales, claves API privadas usadas por los devs para el desarrollo de la plataforma. Además, se han expuesto miles de nombres y direcciones de correo electrónico pertenecientes a empleados de Dropbox, así como de clientes actuales y pasados, clientes potenciales de ventas y proveedores de servicios. Hasta la redacción de esta nota no se sabe exactamente a qué partes del código accedió este hacker o si descargó el código y por el momento sólo se sabe que no se inyectó código malicioso en los repositorios. Por otro lado, Dropbox asegura que los datos de los usuarios no se han visto expuestos en ningún momento. Además, la compañía informa que se encuentra trabajando para proteger todo su entorno mediante Web Atom y tokens de hardware o factores biométricos. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición de Quanti News. Si te ha gustado este vídeo dale like, comparte con tus amigos y por supuesto no olvides suscribirte. Mi nombre es Leslie Carrion y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. ¡Hasta la próxima cuánticos!